Muy buenas, soy Gabriel Vázquez Torres, soy freelancer en competiciones de Machine Learning, he trabajado como desarrollador full stack y big data en una multinacional española. Aquí tenéis mis datos por si os resulta de interés y queréis contactar conmigo. ¿Qué es un data scientist? Este es el apartado de hoy. Introducción. Es una persona que realiza diferentes tareas como análisis estadístico, sistematización de los datos, uso y conocimiento de Machine Learning y del modelado predictivo. El ingeniero de datos habilita un problema. El analista toma rápidas decisiones sobre él. El data scientist los comprende y el ingeniero de Machine Learning los sistematiza. Introducción a Data Science. Es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimientos o un mejor entendimiento de los datos en sus diferentes formas. Data Scientist interviene matemáticas, el método científico, ingeniería de datos, estadística, computación avanzada. Un ejemplo de comparación entre Data Scientist y Business Intelligence es por ejemplo el Data Scientist trabaja con datos incompletos mientras que el Big Data y el Business Intelligence trabaja con conjuntos de datos completos. El Data Scientist los datos suele estar desordenados y en cambio en el Big Data y en el Business Intelligence los archivos de datos son limpios aunque son muchos. El Data Scientist analiza los datos para ver qué información obtiene. Hay un desafío con grandes conjuntos de datos y los hallazgos impulsan decisiones en el futuro. Mientras que en el Business Intelligence y Vista y Big Data informa lo que dicen los datos, el conjunto de datos es manejable y sus hallazgos miden el rendimiento del pasado. El proceso de un Data Scientist. De la realidad recoge los datos en crudo. Los datos los procesa y los limpia. Después los explora y los vuelve a procesar si es necesario. También crea modelos y algoritmos. Toma decisiones sobre ellos mismos y crea productos que pueden ser utilizados en la realidad. ¿Por qué ser un Data Scientist? Bueno, los puestos de trabajo son exponencialmente más demandados por fuentes oficiales. En España en sólo tres años se deberán cubrir unos 200.000 puestos de trabajo por la vanguardia. Aquí vemos una gráfica de cómo han ido subiendo los trabajos de Data Scientist en Indeed.com. Es un trabajo que es activo y actualmente está en continua evolución. Semanalmente salen cientos de papers científicos con nuevos conocimientos. Aquí tenemos un gráfico de cómo han ido desde 2015 hasta cómo irán en 2024 el número de papers científicos que saldrán a luz. Tocas diferentes partes del mundo informático. Algoritmos, matemáticas, estadísticas, Massive Learning, investigación, etc. Adquirirás conocimientos de diferentes ámbitos con los que podrás resolver múltiples problemas de diferentes índoles. Como matemáticas y estadísticas, Massive Learning, Data Scientist, etc. Data Science, perdón. Y eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, aquí tenéis mis datos. Si no, preguntad en la descripción. Muchas gracias por la atención. Espero que os haya gustado. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Esmini en el nombre de Coronavirus de Cara Unión, Un saludo. Un saludo.